¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos dentro del programa pues varias cosas muy interesantes, evidentemente estaremos platicando de la final de la Liga Invernal Mexicana con la sorpresiva victoria de los Guerreros de Oaxaca el día de ayer sobre los Diablos Rojos del México, los resultados en la Liga Mexicana del Pacífico que también tuvieron jornadas muy intensas, muy interesantes de mucho picheo algunos partidos. Vamos a estar recordando hoy también a Jackie Robinson, entre muchas otras cosas, además de la esquina caliente y cómo puede lucir el line-up de los Yankees ya con Giancarlo Stanton para la siguiente temporada. Quédense con nosotros, todas sus dudas, todos sus comentarios nos los pueden hacer llegar a través de las redes sociales, a través de la transmisión en vivo que se genera en estos momentos a través de Facebook y por supuesto también olviden que tenemos como todas las noches un premio. Hoy tenemos para regalarles una gorra, una gorra de los tomateros de Culiacán, una gorra muy bonita, color guinda con el logotipo de los tomateros, un premio 100% beisbolero para que se comuniquen con nosotros con una dinámica que vamos a aplicar en un momentito más para que ustedes estén pendientes y bueno pues tomen en cuenta esta posibilidad de ganarse la gorra de los tomateros de Culiacán. Un premio la verdad extraordinario, sobre todo ahora que se acerca el final de la temporada, se acerca también la Serie del Caribe para el mes de febrero, ya saben ustedes que el año siempre comienza de forma pues muy beisbolera con los play-offs de la Liga del Pacífico en pleno arranque del 2018 en enero y luego la Serie del Caribe coronando un año invernal que debe ser otra vez extraordinario que en esta ocasión será en Jalisco. Sin embargo, bueno, hoy tenemos la gorra de los tomateros de Culiacán, en un momentito más les vamos a decir una pregunta muy sencilla a la gente que le va a los tomateros, a la gente de Culiacán, cualquier parte de la República Mexicana que guste participar, adelante, podemos tomarlos en cuenta y desde luego esperamos su participación en este programa. Recuerden amigos que estos premios como la gorra de los tomateros de Culiacán son cortesía de nuestro patrocinador Store Baseball Pericomanía Puebla, Triunfo Madrista, esquina con Luis Moyá en la colonia Pino Suárez, ahí se encuentra ubicado precisamente Store Baseball Pericomanía Puebla. Las gorras de los tomateros, de los naranjeros, de los águilas de Mexicali, de los mayos de Navajoa, de los pericos, de los tigres, de los diablos, de los yankees, del equipo que ustedes quieran, además de los artículos deportivos y de béisbol para que vayan a visitarlos, todo lo que necesiten en cuanto a vestimenta deportiva. Las licras, en pantalón, en sudadera, chamarras, también por supuesto para los jugadores, zapatos spikes, guanteletas, guantes de todas las marcas, cascos, bates, pelotas, todo lo que ustedes estén buscando, cinturones, qué sé yo, ropa para dama, ropa para caballero, pueden encontrar todo en Store Baseball Pericomanía Puebla de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde y los sábados desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. También saludamos con mucho gusto a nuestro patrocinador en Bateando.300 Caldwell Banker Prime, si quieres invertir o estás pensando en buscar asesoría para vender, comprar o rentar en bienes raíces, Caldwell Banker Prime es la mejor opción, empresa de talla mundial, en México ha recibido 3 años consecutivos el premio Superbrand por el valor de su marca en la industria inmobiliaria, su trayectoria y permanencia en el mercado, www.caldwellbankerinternational.com, recibe más de 4 millones de visitas de manera mensual, síganlos en sus redes sociales, llámenlos a sus números, telefónicos para cualquier asesoría, cualquier duda, una cita, llámenlos, vale la pena un mensaje, no lo sé, para que se comuniquen con ellos y bueno, pues resuelvan absolutamente todas las dudas que tengan, si van a rentar, si van a vender o van a comprar en bienes raíces 5570950961, 5570906601. Y un saludo con mucho afecto a toda la gente de Totoltepec de Guerrero que ya están con todos los preparativos prácticamente afinando detalles para el 25 de diciembre en que llega la lluvia de estrellas a Totoltepec de Guerrero, en el campo deportivo, ahí es que se lleva a cabo el partido entre el equipo de San Jerónimo en contra del equipo Cañada Morelos, con los estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol, que se dan tiempo, sí, en plena Navidad, el 25 de diciembre, para citarse en este juego que es toda una tradición dentro de las festividades en Totoltepec de Guerrero. Enrique Osorio, Luis Ramírez, Roberto Barrada, Santos Hernández, José Castañeda, Eder Salcedo, Rufino Candelario, Eliezer Ortiz, Santiago González, Iván Jiménez, René Cos, Abraham Elvira, entre muchos otros jugadores estelares de la Liga Mexicana de Béisbol, el Playbol se canta a las 12 del día en Navidad con las estrellas en Totoltepec de Guerrero, un saludo para el alcalde Everardo Santos, a Jesús Aviles y a toda la gente que se encarga de la logística y la planeación para este evento el 25 de diciembre, 12 del día, por allá nos vemos. Y por allá estará, por supuesto, como en todos los eventos importantes, 3K Estudios, la mejor opción para los eventos, fiestas, reuniones, partidos, todo tipo de eventos, circuitos cerrados, animaciones 2D, 3D y lo mejor en tecnología para hacer de su evento algo verdaderamente profesional. Pueden ponerse en contacto con 3K Estudios para eventos políticos, deportivos, familiares, escolares, les pueden crear su logotipo, la imagen gráfica, les hacen la activación, la animación y la grabación de todo lo que necesiten para su evento. 3K Estudios, además, tiene el drone 4K que los dejará impresionados. 3K Estudios, lo mejor en tecnología y producción televisiva. Comuníquense con ellos, de verdad, vale, vale la pena para cualquier evento, cualquier recuerdo que ustedes quieran tener. Si quieren, inclusive, no sé, una fiesta de 15 años, un bautizo, una boda, algún evento ahí en la empresa, ahí con los trabajadores, algún evento deportivo. Si quieren que le hagan un especial a su chavito que juega béisbol, que le tomen fotografías, que le tomen video, que juega fútbol, que juega americano, que lo que juegue. Y quieren que le hagan un especial a sus chavitos también. Vale la pena que se comuniquen con 3K Estudios porque les ofrecen, pues, toda esta cobertura. Vale la pena, vale la pena, además de quien quiera también la creación de spots publicitarios, también con 3K Estudios lo pueden, lo pueden, lo pueden tener. Bueno, recordarles, amigos, que Bateando 300 está a través de sus diferentes plataformas en redes sociales, en estos momentos en vivo, a través de la fanpage, a través de la página de Facebook, también de un servidor. Pero pueden seguir el programa ya editado, grabado y producido como programa de televisión a través de nuestro canal de YouTube, Bateando.300, en Instagram, con el mismo nombre. Lo que sucede antes, durante y después de cada uno de los programas, luego de estas 53 emisiones. Y, por supuesto, con toda la información del béisbol y del programa, en Twitter, arroba Bateando 300, y como ya decíamos, la fanpage, Bateando.300. Bueno, vamos al primer tema que tenemos programado para el día de hoy, y es relacionado con la final de la Liga Invernal Mexicana. ¿Cuál fue la clave en el triunfo de Oaxaca sobre el equipo de los Diablos? Realmente se representa una gran sorpresa, la victoria de los Guerreros el día de ayer en el Estadio Fraynano. En un tremendo partido de pelota, los Guerreros de Oaxaca se adelantaron a los Diablos tres carreras a dos. En este escenario, Axel Ríos llegó a cuatro salvamentos en esta postemporada, luciendo muy bien Axel Ríos de cara a la temporada 2018. El equipo de los Guerreros se puso arriba en la pizarra, con sencillo productor de Eric Mesa, al prado de la izquierda. La segunda anotación de la tropa llegó con un white pitch por parte de Filiberto Baez, donde Eduardo Revilla no pudo hacer el bloqueo y aprovechó Ray Torres, que ha tenido una gran postemporada en esta Invernal Mexicana, para llegar al plato. Los Diablos reaccionaron y se metieron al partido con una carrera en la parte baja de la cuarta entrada, con Yausamot Cota, produciendo con sencillo hacia el Jardín Central, anotando José Carlos Ureña, desde la intermedia para el 2 a 1, frente al zurdo Ariel Gracia, este Ariel Gracia que ha representado uno de los caballos de los Guerreros en toda la temporada. Los Diablos empataron el juego en la parte baja de la quinta entrada, con sencillo de Daniel Jiménez, anotando Román Sesteaga, desde la intermedia para poner los cartones 2 a 2, frente al mismo zurdo Gracia. Y luego, como bateador emergente, Brian Núñez produjo la tercera carrera con sencillo al Jardín Central, anotando Alfredo Fernández desde la intermedia, frente al relevo de Ulises López. Carlos Morales se acreditó la victoria, con solamente un tercio de entrada, la derrota fue precisamente para Carlos Rodríguez. Y bueno, Axel Ríos que se acredita su cuarto salvamento de esta postemporada, una entrada completa, permitiendo un imparable, ponchando a dos rivales. Y bueno, para el segundo partido de la serie final de la Liga Invernal Mexicana, los Guerreros de Oaxaca anuncian a Rodolfo Aguilar como lanzador, mientras que los Diablos tendrán a Sergio Valenzuela, el juego pactado para iniciar a las 7 de la noche. O sea, ya arrancó, ya les daremos el resultado parcial en un momentito más aquí en Bateando 300. Muy interesante el duelo, ¿eh? Con dos lanzadores que ya llevan varios años en el béisbol de Liga Mexicana, por los Guerreros Rodolfo Aguilar y por los Diablos Sergio Valenzuela, dos peloteros ya con experiencia de sobra en el béisbol mexicano. Bueno, estamos regalando la gorra de los tomateros, los tomateros de Culiacán. ¿Quién es el manager de los tomateros de Culiacán? La primera persona que nos diga quién es el manager del equipo tomatero en esta temporada 2017-2018, se estará ganando la gorra, muy bonita, ya la pueden ver ustedes a través de nuestras redes sociales también, en Twitter, en Facebook, ahí la pudieron ver durante todo el día, está preciosa la gorra de los tomateros. La primera persona que nos diga quién es el manager del equipo de los tomateros de Culiacán, se gana la gorra del equipo guinda. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Bateando 300 y regresamos para platicar de la Liga del Pacífico, precisamente los resultados del día de ayer y todavía lo que tenemos pendiente aquí en Bateando 300, donde nuestro idioma es béisbol. No se vayan, ya regresamos. No se vayan, ya regresamos.